¿Ok? 11, más o menos así. Se acercaron tan huesos que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor por a mí. Si negara mi presencia en tu vida, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu juego, soy nada, yo no tengo vanidad. En mi vida, por lo bueno, soy tan pobre que otra cosa no puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Hay que hacerse así de la luz, la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu juego, no soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida, por lo bueno, soy tan pobre que otra cosa no puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengas amor, la eternidad. No haya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí.